Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es lo que se dice habitualmente. Vamos a ver en estos minutos que nos dieron las neoplasias de pulmón. Y dentro de las neoplasias de pulmón, todos ustedes saben que es la principal causa de muerte en el hombre y la tercera en la mujer, sobre todo cuando hay estadísticas muy grandes como en Estados Unidos. Es la principal causa de muerte, el 15% de los pacientes sobreviven a la enfermedad, el estadio 1A y B están asociados a mejor pronóstico, solo una minoría de los pacientes son diagnosticados, pero a pesar de los avances tecnológicos, el pronóstico sigue siendo pobre. Aquí tenemos un cuadro que es del 2017, donde dice la estimación del número de incidencia de casos de cáncer en el hombre, primero en los Estados Unidos y en el mundo, y el tercero en la mujer. Y las muertes sigue siendo el hombre el primero y la mujer en el segundo caso. Bueno, primero vamos a definir al nódulo. Hay algunas controversias en cuanto a la definición de nódulo, pero en realidad una aceptada es que es una opacidad pulmonar menor de 3 centímetros, rodeado de paréntema aireado, y se incluye aquel que está en contacto con la pleura cuando dos tercios del nódulo está rodeado de paréntema pulmonar. Es un hallazgo inicial en el 10% a 20% de los cánceres de pulmón. La mayoría de los nódulos pulmonares solitarios son benignos, 35% corresponden al cáncer de pulmón, 23% a las metástasis de acuerdo a esta cita. El 75% son avanzados a la presentación con metástasis a distancia, 20% a 25% son lesiones localizadas y potencialmente resecables. Vamos a hablar de dos ítems fundamentales, las formas de presentación y los tipos histológicos que tomográficamente podemos dar un acercamiento, aunque después está la anatomía patológica que va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces como forma de presentación tenemos central, periféricos, dentro de los centrales el carcinoma epidermoide, incluimos acá el carcinoma de células pequeñas, aunque siempre se lo separa del grupo de los tubores de pulmón. Los periféricos, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes, debería incluir también al adenocarcinoma, porque cuando se habla de periférico, todos piensan en la pleura que está en la periferia del pulmón, pero la pleura mediastínica también es periférica del pulmón. Entonces muchas veces son centrales y son adenocarcinomas. Con respecto a las formas de presentación, tenemos central, periférico, metástasis a distancia y síndrome paraneoplásicos. Estos son los porcentajes que pueden estar de acuerdo a algunos investigadores, otros dan otros. El adenocarcinoma sigue alrededor del 40%, el carcinoma de células pequeñas alrededor del 15%, los células escamosas, el 30%, me parece un poco grande el de células grandes, pero bueno, dependerá de la lectura y de la bibliografía. Aquí mostramos un corte de una tomografía computada que pasa por el bronquio fuente izquierdo con una obstrucción total en el lóbulo superior, este es el lóbulo inferior, que airea, rodea a la horta y da un signo muy conocido que es el signo de Luf-Sigel o signo del halo en la placa de toras. Cuando uno ve una acuacidad en una placa de toras en el lóbulo superior izquierdo, muchas veces la confunde con una neumonía y pierde el tiempo tratando esa neumonía y se trata de una aterectasia. El carcinoma epidermoide en el bronquio del lóbulo superior izquierdo, en este caso provoca una aterectasia, que puede ser una neumonía post-ostructiva, en algunas épocas punzaban a ellos, les decían no puncen porque les va a venir parénquima pulmonar o les va a venir inflamatorio de la parte neumónica periférica. El tumor tiene que estar adentro. Bueno, ahí hay un tumor central a nivel de la carina y bronquio fuente derecho, también un carcinoma epidermoide. Hay un tercio de carcinomas epidermoides que son periféricos, más o menos el 30 a 33%. Está muy bueno este fondo musical que tenemos, que debe salir bien. Bueno, acá hay tres casos distintos de carcinomas epidermoides cavitados. Este a punto de cavitarse, esa es la pieza quirúrgica, este es el agujerito, este que estaba acá. Bueno, ¿por qué ponemos esto? Porque los carcinomas epidermoides periféricos tienen tendencia a cavitarse, es el primer tumor de pulmón que cavita. Este tumor que se amalgama con los ganglios y hace un conglomerado de adenomegalias junto al tumor, generalmente es la presentación habitual del carcinoma de células pequeñas. En este caso, son dos casos distintos. En el primero, cuando está al nivel de la tráquea superior, comprime habitualmente a la vena cava, dando el síndrome de vena cava. Y en este caso está comprimiendo al bronquio fuente derecho. Esta es la característica avanzada de un carcinoma de células pequeñas. Como generalmente son avanzados, muchas veces hacemos diagnóstico tomográfico. Hay un 10% de carcinomas de células pequeñas que son periféricos. Aquí ven el segmento anterior, segmento posterior, subsegmento axilar y un nódulo de contornos netos de alrededor de un centímetro, que tiene la característica de tener una gran adenomegalia. Estos tumores parecen adenocarcinomas, pero tienen grandes adenomegalias en más del 90%. Y este que es el adenocarcinoma, son dos casos distintos. Un nódulo típico de contornos espiculados con bullas paraceptales. Y en este caso, algo parecido a un nódulo, medio raro, suplebral. Ambos debutaron con metástasis cerebrales. Estos medían los dos alrededor de 8 milímetros. Así que hay que tener cuidado. Si bien la posibilidad de que tumores de 8 milímetros o menos tengan muy poca probabilidad de ser malignos, como vamos a ver después, depende de la característica del tumor, de sus contornos y de su localización. Esto es lo que hace el efecto del tabaco. Aquí tenemos tumores sincrónicos, adenocarcinomas, dos en el lóbulo superior izquierdo y en el otro paciente, uno en el lóbulo superior izquierdo que tracciona la cisura y otro que tracciona la pleura, con las características bien conocidas que ustedes están habituados a ver, espiculados, indentados, etc. ¿Cómo se forma este adenocarcinoma? Son tumores con diferenciación glandular y tienen dos tipos histogenéticos. Los centrales que se originan en las células mucosas y células basales de la vía aérea y los que están en el bronquiolo terminal. Ahí me tapó el acino. ¿Cómo hay que hacer para que se vaya eso? Esto es un acino, es la porción distal al bronquiolo terminal. Después del bronquiolo terminal vienen los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. En este caso está mostrando un alvéolo con los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Aquí es donde se originan estos tumores, que se originan en neumocitos tipo 1 y 2 y en las células clara de los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Estos son los que se denominan decrecimiento lepídico, que era el antiguo carcinoma bronquiolo-arveolar. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una radiografía y vemos un nódulo, es caracterizarlo. Estamos cansados de decir esto en los ateneos, porque nos presentan un nódulo en una tomografía con la ventana de paréntema. Y yo no puedo decir nada, porque ese nódulo puede ser de grasa, por una neumonía lipoidea, puede tener calcio, puede tener cualquier cosa adentro. Entonces lo tengo que caracterizar. ¿Qué es caracterizar? Jugar con el brillo y el contraste con el que disponemos como herramientas para el estudio en el monitor. Cuando el nódulo tiene calcio central, como en este caso, o en este caso, como vemos en la tomografía, agarramos un sellito y podemos decir, esto es un granuloma. Puede ser un granuloma tuberculoso, puede ser un histoplasmoma, pero cuando vemos la calcificación de ese tipo, o está totalmente calcificado, eso es benigno. Salvo que sea un paciente de 18 o 20 años que tiene un tumor, un osteosarcoma de hueso, puede dar metástasis nodulillares calcificadas. Ese es el único caso donde los nódulos calcificados no son granulomas. Entonces, un granuloma tuberculoso, un histoplasmoma. Hay que caracterizar el nódulo. Bueno, en este caso, esto es lo que nos muestran. Si a mí no me dicen que esto tiene calcio adentro, como lo vemos acá, yo no sé qué es. Puede ser un nódulo maligno o puede ser un granuloma. Pero yo no me tengo que conformar con esto. Sigo con el brillo y el contraste y veo que tiene grasa. Entonces, si tiene calcio, tiene grasa y tiene partes blandas, ya hacemos diagnóstico de qué? De amartoma. El amartoma, según algunos, es el nódulo más común que se ve benigno. Y acá tenemos, en tomografía, calcio, partes blandas, grasa. Y acá una representación con droide, con el típico copo de maíz, que todos ustedes conocen. Acá se ve grasa, acá se ve parte blanda. Esto es un amartoma, sin ninguna duda. Los amartomas pueden crecer, los amartomas pueden realzar con el contraste. Y pueden malignizarse también, pero son extremadamente raros. Entonces, ¿cuáles son los patrones de benignidad con respecto al calcio? El calcio central, difuso o laminado en espiral, son sugestivos de granuloma, como lo vimos recién. Cuando el calcio es con droides, pensamos en amartoma. Y cuando el calcio es periférico, es sugestivo de un signo de malignidad. También el nevado, cuando hay calcio, como si fuera nieve, también es un signo descripto como de malignidad. Pasamos a otro tipo de tumores. Los tumores de células grandes indiferenciadas. Generalmente son tumores grandes. Esto puede ser un tumor grande de células indiferenciadas, puede ser un adenocarcinoma grande, puede ser un carcinosarcoma, pero son generalmente los diagnósticos que presumimos previo a saber la clínica del paciente. Estos tumores se caracterizan por tendencia a la necrosis y metástasis rápidas. Metastasizan rápidamente. No cavitan como el epidermoide, pero sí necrosan. Aquí tenemos otro ejemplo de un gran tumor periférico que está localizado en el lóbulo superior. Vemos los contornos lobulados, cómo contacta con la pleura y la característica que tenía era que daba lesiones óseas. Aquí tenemos en una costilla del otro lado y había alguna acá. Esta es por contiguidad del tumor. Esta paciente que tenía dolor de cadera, alguno me puede decir si ve algo raro ahí, yo sé que ustedes miran pulmón, pero allí yo tomo un poquito de té. ¿Cómo? Claro. Ustedes ven que el cuello, la cabeza femoral y acá con extensión casi a la metáfisis, vemos que hay áreas radiolúcidas comparándolas con la del otro lado. Esta paciente tenía dolor de cadera y el traumatólogo estuvo muy bien, le pidió una radiografía de tórax y bueno, se hizo la radiografía, se vio un nódulo y se le hizo la tomografía, acá estaba el nódulo. En el transcurso del tiempo que hizo la radiografía, la tomografía y continuaba con el dolor, la paciente hizo esto. Si ustedes se fijan, acá es un ángulo de 120 grados, normal, y aquí se transformó en un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se fracturó la cabeza de fémur. Bueno, estos son metástasis a distancia, que es la otra forma de presentación. Las metástasis a distancia las buscamos en las suprarrenales, ponemos estas grandes metástasis para que no se olviden. Yo les digo siempre que cuando se estudia la glándula suprarrenal, hay que verla desde donde se inicia hasta donde termina, porque son aproximadamente dos centímetros y medio. Si uno se queda con un corte, por ahí la glándula suprarrenal es normal, pero sigue bajando y se va a encontrar con un tumor de bajo. Entonces, cuando lo miran, ustedes en el monitor, porque tienen el disco, tienen que ver toda la glándula suprarrenal, por lo menos en el corte axial. Si tienen la suerte de estar cerca de un monitor en tomografía, van a ver cómo se hace la corrida en coronal, sagital, en todos los cortes. Bueno, y este es el síndrome paraneoplásico. Si se fijan, la cortical, acá de este metatarsiano es normal, las corticales de estos metatarsianos son groseras, están engrosadas, esta cortical es normal. Este es otro paciente, tiene acá una afección cortical que provoca alteración de las partes blandas y también se acompañó de una fractura de cabeza de húmero. Bueno, esto se llama osteopatría hipertrofiante neumica. Ahora se lo ve poco porque ya se hace tantos estudios que los cánceres se diagnostican antes, a pesar de que en estadios avanzados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez establecido el nódulo, haberlo caracterizado, es estimar la probabilidad de malignidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y esto estábamos basados acá en las guías de Fleissner publicadas en el año 2017. Yo les propongo que lean este trabajo porque cada grupo de investigadores hacen sus recomendaciones de acuerdo a esta guía y dan alguna característica más que uno no se dio cuenta de ver estrictamente la guía. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La historia de fumador heavy. Heavy a mí no me gusta para nada porque es lo que me ponen como antecedentes cuando tengo que informar. A mí no me sirve que me digan que es un fumador heavy. Me tienen que decir cuántos paquetes año, cuántos paquetes por día, si dejó de fumar, cuándo dejó. Porque el paciente dice si ya no fumo más, y por ahí dejó de fumar la semana pasada. Y fumó 40 años. Ustedes conocen bien cómo es la historia. Se agregó en esta, con respecto a la de Fleissner de 2007, la exposición a bestos, el radón uranio, la edad, sexo y raza, lo que se agregó en este caso, el sexo y la raza, los márgenes espiculados o indectados, la ubicación en el lóbulo superior derecho, es muy importante, y la multiplicidad es cuando son menos de 5 nódulos. El hecho de que haya menos de 5 nódulos, el riesgo es mayor. Se agregó también al enfisema y a la fibrosis pulmonar, particularmente idiopática. Antes se decía un cáncer anterior del paciente 5 años antes, bueno, ahora se agregó cáncer de pulmón familiar. Y dentro de las probabilidades de malignidad vamos a tener desde la baja hasta la alta. Las bajas se van a ver en aquellos que son menores de 35 años, no fumadores o fumadores de muy poca cantidad, no han tenido cánceres anteriores, el tamaño del nódulo es pequeño, los márgenes son regulares y no está ubicado en el lóbulo superior derecho. Los de la alta probabilidad, por supuesto mayores de 35 años que hayan tenido carcinoma anterior, el tamaño es muy importante, sobre todo mayores de 8 milímetros, los márgenes irregulares y la localización del lóbulo superior derecho. Ahí ya disminuye el tamaño cuando está ubicado en el lóbulo superior derecho. En el año 2011 se hizo una reclasificación de los adenocarcinomas y se hablaron de los nódulos subsólidos. Y esta fue la revisión con todos estos investigadores que establecieron algunas pautas que dividieron a los estadios de cáncer desde muy, muy primitivos hasta el cáncer ya avanzado. Las lesiones preinvasivas, la hiperplasia adenomatosa atípica, ahora lo vamos a ver más tranquilo, el adenocarcinoma mínimamente invasivo. El adenocarcinoma invasivo y las variantes de adenocarcinoma invasivo. Esto está en todos los libros pero lo vamos a ver de a uno. En esa clasificación se quedó de acuerdo se quedaron de acuerdo que no se debía hablar más de carcinoma bronquial alveolar y de adenocarcinoma mixto. Entonces se hablaba de lesiones preinvasivas y la primera lesión preinvasiva es la hiperplasia adenomatosa atípica que es un nódulo en vidrio medilado que puede llegar hasta los 12 milímetros y que generalmente mide menos de 5 milímetros y sería la representación de un vidrio esmerilado puro. Hay una proliferación de los neumocitos de tipo 2 o de las células claras de la pared alveolar. Dentro de las lesiones preinvasivas el adenocarcinoma in situ que es menor a 3 centímetros en cuanto al vidrio esmerilado o puede ser menor de 1 centímetro o 0,5 y puede ser confundido con una hiperplasia adenomatosa atípica. No tenemos manera de diferenciar tomográficamente si es uno u otro. Bueno, estos son los subtipos pero tiene mucha importancia en este caso. El adenocarcinoma es mínimamente invasivo menor de 3 centímetros predominantemente el epídico con componente sólido. Hasta ahora vimos vidrio esmerilado ahora estamos viendo componente sólido. Cuando el componente sólido es menor de 5 milímetros de invasión hablamos de mínimamente invasivo. Aquí el radiólogo tiene que tener mucho cuidado porque el tumor el área de componente sólido no está dada solo por el tumor sino también por el edema que puede haber por el colapso al violar y por la fibrosis. Entonces a veces podemos ver un nódulo que mide más de 5 milímetros de componente sólido el radiólogo se tira con todo que es un carcinoma invasor y el patólogo se queja porque el diagnóstico lo tiene que hacer él y dice que es mínimamente invasivo porque era menor a 5 milímetros. A veces tienen dificultad para medir ellos. Hay que tener cuidado con esto cuando un nódulo en vidrio medilado cae arriba de un vaso entonces hay que utilizar el scroll y ver todo el barrido para ver si es un vaso o si es un componente sólido. El adenocarcinoma invasivo predominantemente el epídico antiguamente bronquiolabialar no bucinoso con menos menos de 5 milímetros de invasión puede tener todas estas subtipos y acá tenemos el ejemplo predominante del tesorio con producción de bucina ese es uno de los más comunes y este es uno que tuvimos nosotros en la época del carcinoma bronquiolabialar que parece una neumonía con broncograma aéreo y resultó ser en aquel momento un carcinoma bronquiolabialar bueno hoy en día un carcinoma invasor de tipo lepídico entonces estamos ante la presencia de tres tipos de nódulos en vidrio esmerilado puro parcialmente sólidos con componente sólido y sólidos totalmente estos son los tipos histológicos de crecimiento lepídico asinar papilar micropapilar el sólido y el musiloso invasivo la hiperplasia adenomatosa atípica lo repetimos porque vamos a ver algún ejemplo la lesión preinvasiva más temprana detectable por TC es una opacidad en vidrio medirado menor de 5 que puede medir hasta 12 puede ser única o múltiple si es múltiple hay que ver el nódulo más sospechoso aquí tenemos uno muy tenue en el nódulo superior izquierdo el adenocarcinoma in situ lesión no invasiva y no bucinosa es muy parecido opacidad en vidrio esmerilado pura puede tener bronquiolograma aéreo el adenocarcinoma in situ puede ser único o múltiple el mínimamente invasivo dijimos que era un nódulo con perominio en vidrio esmerilado menores de 2 centímetros y tienen un área central sólida menor a 5 milímetros el adenocarcinoma in situ el mínimamente invasivo y la hiperplasia adenomatosa atípica tienen casi un 100% de sobrevida a 5 años si se los opera acá tenemos nódulos parcialmente sólidos con predominio de vidrio amerilado estos los parcialmente sólidos tienen un pronóstico más favorable este es un adenocarcinoma invasivo mayor de 5 milímetros estamos hablando del componente sólido y aquí la evolución vemos una adenocarcinoma mínimamente invasivo con un componente sólido menor a 5 milímetros y a los dos años cuando volvió tenía un adenocarcinoma de 5 milímetros con aumento de la porción sólida bueno dijimos que las especulaciones y las indentaciones bueno acá las especulaciones y acá las indentaciones mayores de 2 milímetros las indentaciones pueden tener invasión vascular y menor sobrevida las indentaciones indican pobre diferenciación y peor pronóstico hay unos nódulos que no se modifican con el tiempo y están muy bien estudiados por los grupos asiáticos esto está sacado de los japoneses yo tengo la costumbre de poner la cita siempre pero acá no sé por qué no la puse bueno esto es un nódulo que por múltiples biopsias siempre dio engrosamiento septal con proliferación de fibroblastos y células inflamatorias alveolales es un nódulo inflamatorio así que tienen que tener en cuenta que existen nódulos inflamatorios que no desaparecen y nódulos inflamatorios que pueden desaparecer este paciente que no cumplió con las indicaciones de la guía de Freiner por la ansiedad del médico y la ansiedad del paciente en septiembre se hizo otro estudio y vemos que se redujo de tamaño y en noviembre se hizo otro estudio y casi casi desaparece hay que seguirlo hasta su desaparición total para quedarse tranquilo esto es un nódulo inflamatorio el nódulo no sólido adenocarcinoma invasivo representa el 92% de todos los adenocarcinomas estadio 1 si tiene broncograma aéreo indica un tumor bien diferenciado la ausencia de retracción de la pleura y la cisura tiene un pronóstico más favorable en este caso vemos el nódulo con una retracción de la cisura por lo tanto la retracción pleural tiene un pronóstico más desfavorable esto es muy importante porque esto de todos los días esto fue descrito en el 2012 los que están conmigo yo ya no me canso de repetirlo son nódulos de 10 milímetros o menores generalmente de 5 6 milímetros que asientan en contacto con la cisura son nódulos perisisurales que tienen esta característica que son ovales lentiformes redondos en forma de pesa hoy creo que vimos uno en el británico es muy común esto de todos los días y el paciente creo que tiene un cáncer de recto y le informamos directamente esto es muy subjetivo de un ganglio es decir si no se le crea una ansiedad al paciente al decirle que tiene un nódulo en realidad no va a tener un final malo porque está muy estudiado durante muchísimos nódulos estudiados por muchos estudios que son ganglios son estructuras ganglionales hay que tener cuidado con los que no típicos y aquellos que no que tocan o rozan la cisura o que están en la cisura pero tienen una forma redonda muy distinta a los que son típicos y por supuesto aquellos que son especulados esto fue publicado en el año 2012 hay varios artículos ahí tenemos un ejemplo este es lenticular este es triangular y este es sub plural también de forma triangular como herramienta que utilizamos de rutina es la máxima es un frío bárbaro acá es la máxima intensidad de proyección esta es una herramienta que hace un aumento del espesor del corte en vez de ser fino lo hace grueso y exagera las estructuras blancas esto es para detectar pequeños nodulitos que no serían vistos con el corte fino esto lo hacemos como rutina pero acá se ve muy bien en el corte fino un nodulito que nosotros llamamos nodulillo eso es otra división los americanos hablan de nódulo nódulo pequeño nódulo muy pequeño y micronódulo micronódulo es aquel que es menor de 3 milímetros a mi me gusta poner este nódulo puntiforme para quitarle toda importancia porque por ese nódulo puntiforme de 2 milímetros o de 3 se hace 4 o 5 tomografías y le siguen pidiendo no los neumonólogos no casi todos los neumonólogos pero en general el médico clínico o una médica que hace obesidad que me manda un paciente de hace 5 años que yo le vengo informando sin valor patológico y le sigue pidiendo todos los años bueno estos son ganglios hay otros nodulitos entonces más pequeños nodulillos menores de 5 milímetros generalmente que asientan entre los septos esto nosotros lo venimos viendo desde hace muchos años y yo lo vi publicado ahora ahora hace hace dos años en la guía de 2017 por primera vez yo lo voy a mostrar este era mío de antes acá están las cisuras la cisura menor la cisura mayor lóbulo inferior derecho y ven un nódulo triangular que asienta en el septo interlobulillar esto sería un lobulillo secundario y acá hicimos un corte como se ve en el perfil y aquí lo tenemos subplural aquí haciendo la colita esta que se ve en el perfil y aquí subplural en el coronal si ustedes se fijan eso es un lobulillo secundario con la arteriola central este es otro lobulillo secundario y este es un septo interlobulillar esto es lo que está publicado si toman este trabajo muestra ejemplos muy lindos y mostró este ejemplo como nódulo pericisural y adjudicado a un ganglio hay otro tipo de nódulos pequeños o más grandes que pueden estar relacionados con estructuras vasculares y eso son más formaciones vasculares ahora nosotros con los nuevos aparatos esto lo podemos hacer en 3D salen muy lindos y se puede ver la vena y la arteria siempre hay que tratar de buscarlo en los tres planos del espacio ¿qué hacemos con los nódulos sólidos entonces? de acuerdo a esta guía de Fleiner habrá otros que hacen otras cosas estará en relación al paciente el paciente es un individuo aparte de las guías no entran los pacientes menores de 35 años ni los inmunocomprometidos los nódulos menores de 6 milímetros o medido volumétricamente como se hace en algunos lados nosotros lo hicimos hace 10 años pero no no teníamos mucho rédito donde lo hacen muchos en Europa hicieron en el cuando investigaron el screening con lo llamado protocolo Nelson y ellos medían todos en forma volumétrica menos de 100 milímetros cúbicos acá proponen no hacer seguimiento estamos hablando de 6 milímetros pero en algunos casos porque el promedio de malignidad es menor al 1% salvo que sean morfológicamente sospechosos o que estén en el lóbulo superior derecho ahí se puede hacer el control a un año si mide menos de 6 milímetros de 6 a 8 si tienen bajo riesgo o alto riesgo si tienen bajo riesgo al sexto y duodécimo mes ver y si se considera hacer a los 12 y 18 a los 18 y 24 los que tienen alto riesgo hay que hacer a los 3 a los 6 a los 12 a los 18 a los 24 en este caso de 6 a 8 milímetros y que tienen alto riesgo fíjense cuál es la incidencia de 0.5 a 2% de malignidad no obstante bueno considerar siempre la localización cuando son mayores de 8 milímetros a los 3 6 agregar PET CT ya esto se hace casi habitualmente sobre todo si se tiene PET acá tienen PET bueno nosotros tampoco pero lo piden lo piden afuera una cosa que se suele hacer en menores de 10 milímetros estudio con contraste yodado endovenoso y ahí lo que buscamos si el nódulo no realza si el nódulo realza no tiene especificidad ni sensibilidad tiene especificidad baja si el nódulo realza es del 66% la especificidad pero si el nódulo no realza tiene alto valor predictivo negativo en un 96% así que nosotros seguimos haciendo como no tenemos PET en los nódulos menores de 10 milímetros salvo cuando se quiera hacer estudio general para ver si tienen metástasis está indicado el PET bueno siempre el tamaño y la apariencia del nódulo ahora ¿qué hacemos con los nódulos subsólidos? menores de 6 milímetros proponen no seguimiento pero tenemos casos aislados que eran muy pequeñitos y después creció que hay que tener en cuenta acá la edad del paciente si el paciente tiene 50 años hay que controlarlo si el paciente tiene 80 años no se va a morir de eso se va a morir de otra cosa mayores de 6 milímetros tomografía al sexto y duodécimo mes si se confirma la persistencia 3 y 5 años seguirlos los parcialmente sólidos no sé si hablé de este parcialmente sólidos menores de 6 no está indicado el seguimiento mayores de 6 al tercero sexto y hasta los 5 años si hay persistencia hay que tener en cuenta que cuando son múltiples siempre hay que buscar el nódulo más sospechoso entonces si es parcialmente sólido mayor de 6 tercero sexto hasta los 5 años cuando son múltiples menor de 6 bueno lo he indicado aquí y el manejo basado en la sospecha de nódulos sólidos estos pueden aumentar de tamaño y en la diferenciación antes se hacía el mes tercero con la guía anterior esto el componente sólido mayor de 5 milímetros invasión local probable y la guía no se aplica en menores de 35 inmunocomprometidos o con un cáncer conocido bueno esto es todo en la clase para cumplir con los minutos que me solicitaron así que estoy a disposición para las preguntas creo que me querían mostrar algo muy bien 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 Gracias.